Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de Tele7Safor desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Gandía, desde donde les vamos a ofrecer a partir de las 12 del mediodía el pleno extraordinario de constitución de la nueva corporación y también la sesión de investidura del nuevo alcalde o alcaldesa de Gandía. Un salón de plenos lleno hasta la bandera, como mandan los cánones para un día histórico como este, en el que esperemos que no se produzcan altercados de ningún tipo y que se desarrolle un acto donde la democracia sea la principal protagonista. Una nueva corporación que, como saben, tras los resultados electorales del 24 de mayo, acaba con la mayoría absoluta del Partido Popular. De este modo, los populares seguirán siendo la fuerza mayoritaria, pero con 12 ediles, seguidos por el Partido Socialista, que pasan de 10 a 7 concejales, el ascenso de compromiso dentro de mes Gandía, que llega de los 2 a los 5 ediles, así como la irrupción de ciudadanos con un único representante. En cualquier caso, caras nuevas y otras que se van a repetir, así podemos citar, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, van a entrar como concejales Cristina Moreno y Eli Moreno, y van a seguir también como ejemplo Bernardo Mendieta, Pepe Chust y Luisa Laporta. En el caso del Partido Socialista, entrarán Miguel Ángel Picornei, Lidia Morant o Joan Ruiz, y salen, por ejemplo, Vicente Mascarei, José Manuel Orengo, Ana García o Jesús García. En el caso de mes Gandía, entran Laura Morant, Alicia Izquierdo, Nahuel González y Xavi Ródenas, y sale Facún Puig. Les contamos también un poco el procedimiento para constituir la nueva corporación, que va a ser el siguiente. A partir de, decíamos, a partir de las 12 en punto, con los concejales ya sentados en sus escaños, por orden de lista en el que se presentaron a las elecciones municipales, el secretario municipal dará paso al inicio de la sesión plenaria. Acto seguido, previo juramento o promesa del cargo en cada caso, se constituirá la denominada mesa de edad, formada en este caso por los concejales electos de mayor y menor de edad, es decir, el socialista Joan Muñoz, y también la socialista Lidia Morant, respectivamente. A continuación, juramento o promesa de los miembros de la corporación y constitución de la misma, con el siguiente orden, Ciudadanos, Mes Gandía, Partido Socialista y Partido Popular. Entramos ya en la parte más interesante, es decir, la que corresponde a la elección de alcalde o alcaldesa. Con un sistema de votación secreta, los concejales van a depositar en una urna las papeletas de votación correspondientes, donde figurarán los nombres de los candidatos a la alcaldía. Después, se procederá, como toca, al recuento de votos. Tras conocer el nombre del candidato más votado, se procede entonces al acto de aceptación del cargo y se le imponen los símbolos acreditativos, como es, por ejemplo, la bala de mando. A continuación, el nuevo alcalde o alcaldesa hará entrega a todos los ediles del escudo y la medalla de la ciudad. Se abrirá entonces un turno de intervenciones de los portavoces municipales, que va a cerrar el nuevo alcalde o alcaldesa. Bien, en cualquier caso, oportunidad vamos a tener de ver en directo el desarrollo de todo este protocolo, que recordemos, se está produciendo al mismo tiempo en la práctica totalidad de los ayuntamientos de la SAFOR, salvo en Tabanes de Abedina, donde, como saben, un problema en el recuento de votos ha llevado a posponer la sesión de investidura hasta el próximo viernes 3 de julio. Pero antes de que arranque el acto como tal, presentamos ya a nuestra compañera, a Lidia Pellicer, que se encuentra también con nosotros para ayudarnos a narrar lo que se nos avecina, ¿no, Lidia? Sí, Enrique, buenos días, ya casi buenas tardes. Una investidura que parecía incierta con un partido que ha tenido la llave del gobierno Ciudadanos, pero a última hora. Como dices, Més Gandía y Ciutadans votarán a Diana Morant del Partido Socialista. Era la previsión, en principio, el Partido Popular pudiera gobernar con minoría, y estos cambios de última hora, esas reuniones a parecer secretas durante toda la semana en la que el Partido Popular, pues ha estado completamente ajeno, parece que va a dar la alcaldía finalmente a la socialista Diana Morant. Así es, parece que, como dices, ha estado ajeno toda la semana porque Ciro Palmer, de Ciutadans, aseguraba que se iba a votar a sí mismo, ya lo habían anunciado, pero al parecer algo le hizo cambiar de opinión ayer mismo cuando publicó en Twitter que votaría finalmente a Diana Morant. Y Enrique, hay que remontarse hasta el 2003 en la historia política más reciente de Gandía para encontrar otra agrupación que también tuviera un papel decisivo, el blog. Veremos, como decías, cómo transcurre y cómo termina la sesión de investidura de hoy. Y también, cómo no, es tiempo de presentar a nuestro compañero Juanjo Pérez, que al finalizar la investidura del nuevo alcalde y alcaldesa, en este caso como estamos adelantando, como tal, va a intentar nuestro compañero recabar las primeras impresiones de los protagonistas, no solamente del nuevo alcalde o alcaldesa, sino también, evidentemente, a todos los protagonistas. No nos olvidamos tampoco del amplio equipo técnico que está haciendo que este directo sea posible y puedan ver en directo, desde sus casas, cómodamente, esta sesión de investidura. Estamos hablando, Lidia, en estos minutos previos, antes de que comience la sesión plenaria, contextualizar también un poco el tema, en qué situación se llega. Estamos hablando de que el Partido Popular pierde por un solo concejal esa mayoría absoluta y, evidentemente, abre las puertas a un posible pacto y que, finalmente, parece que va a ser así, que se va a desmancar del poder. Sí, Enrique, y es que tras los resultados de las pasadas elecciones, quizá la tendencia fue pensar en un posible acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero poco a poco la cuerda se tensó y la... Hubiera sido lo más lógico en principio. Sí, exacto. Las intenciones de Ciro Palmer viraron hacia un posible tripartito o acuerdo de izquierdas con el objetivo de echar al PP y a Arturo Torró del ayuntamiento. Al parecer, este pacto entre las tres fuerzas o acuerdo no acababa de fraguar porque nadie estaba dispuesto a renunciar a la alcaldía, pero, bueno, a última hora, como decimos... Eso era lo que se transmitía, ¿no?, a los medios de comunicación. Parece que al margen se está produciendo reuniones paralelas. Sí, porque, bueno, llama la atención que también nosotros nos sentimos un poco de lado, en el sentido que no solo uno de los partidos protagonistas, el Partido Popular, se ha visto con esta sorpresa, sino también los medios de comunicación que nos hemos estado haciendo eco toda esta semana de las diferentes intenciones por parte de Ciudadanos, por ejemplo, que era votarse a sí mismo y, en principio, también de mesgandía, votarse a sí mismo. Así que... Lo estábamos comentando, Lidia, una sesión plenaria que se prevé llena hasta la bandera. Aquí pueden ver en imagen nuestro realizador, el señor Estrugo, está mostrando cómo está la sesión plenaria llena, como decíamos, hasta la bandera. No cabía más gente. De hecho, me consta, cuando han abierto las puertas, que había muchísima gente fuera, que probablemente incluso se ha tenido que quedar en la calle, por lo menos, pudiendo ver en directo, a través de Tele7, en las pantallas que hemos instalado aquí en el Ayuntamiento de Gandía, para que puedan ver en directo esta sesión plenaria, dada la imposibilidad de poder atender y dar cabida a toda la gente que se agolpa aquí en el Ayuntamiento. Cómo no, también es normal, hay cierto número de sillas preparadas para todas aquellas personalidades. Ahí vemos al comisario, vemos también a esa alcaldesa, como por ejemplo la señora Frau, familiares, etcétera. Las fuerzas del orden, de alguna manera, para intentar que esta sesión plenaria transcurra como es debido, como toca para un acto en el que, como decíamos, la democracia tiene que ser la protagonista, Lidia. Así es, Enrique. También ha influido el caso Púnica. Sí, contextualizando un poco el tema también, llegamos una semana muy dura en ese aspecto. Cuéntanos un poco también, Lidia, cómo se ha hecho el tema. La política Púnica se ha colado en esta tensa semana de negociaciones y ha provocado presiones entre los partidos y ha aumentado también las reuniones entre PSOE, MES, Gandía y Ciudadanos, que nos consta que ayer a última hora de la noche estaban reunidos. Y nada, pues todo eso para desalojar al Partido Popular del Ayuntamiento de Gandía. Ciro Palmer se ha desmarcado mucho de sus declaraciones al principio, en ese especial que tuvimos aquí en Tele7, esa ford de las elecciones. Nos contaba a nosotros que lo que quería era un posible pacto o acuerdo, pero sin Arturo Torró. Luego esa posibilidad parece que no la contemplaba, luego se votaba a sí mismo y ahora parece que finalmente... Él hablaba en todo momento, incluso en la campaña electoral, de gobierno de concentración. Parece que en definitiva va a ser así, aunque no sabemos exactamente cómo se va a plasmar ese acuerdo, porque en principio, como decíamos, Ciudadanos es un partido que a nivel... pues eso, surge a nivel nacional, teniendo en cuenta que lo que es el tema de nacionalismos se tiene que dejar al margen según son sus premisas, ¿no? Sí, exacto. Llama la atención la decisión final de Ciudadanos, porque, como bien dices, no sabemos los pormenores de esa reunión que hubo ayer, la asamblea que ha tenido hoy mes Gandía, pero claro, en cualquier caso, Ciudadanos, según las directrices nacionales y autonómicas, no podría dar alas al nacionalismo, como dicen ellos, y favorecer quizá un gobierno en el que estuvieran PSOE y Compromís. Sea quien sea el que va a constituir el nuevo gobierno local, lo que seguro que tiene por delante es una situación muy complicada en Gandía, con asuntos claros, evidentes, que ya se han reflejado en esta legislatura y van a continuar, como no, durante la próxima. Hablamos, por ejemplo, y el tema estrella, la deuda. Una deuda muy abultada en el Ayuntamiento de Gandía que va a ser necesario eliminar o, por lo menos, paliar durante los próximos años. Cierre de IPCH, creación de empleo, como no, favorecer la transparencia de los asuntos públicos, mantener políticas sociales y alcanzar un pacto social contra la pobreza. Parece que empiezan, sí, empiezan a llegar ya las personalidades, autoridades. Por lo menos están abriendo ya pasillo para que entren ciertas personalidades. Sí, bueno, ahora supongo que no tardará en aparecer. Vemos ahí aún el gobierno en funciones. Marcos Struc, Ana Penalba, directores generales, que recorremos que cesan ahí, llegan los primeros concejales. El señor Barber, Pepe Chus, Luis en Gregori. Gobierno que, como les adelantábamos, lo decía nuestra compañera Lidia, se despide. Se despide Enrique y contaban en los corrillos con la cabeza bien alta, pero un poco engañados, porque toda esta semana han estado pendientes y, bueno, parece que por parte de las tres agrupaciones, quizá del PSOE, que desde el principio ha querido desalojar al PP, ha habido cierta deslealtad, quizá entre grupos. Vemos ahí a la UNA, alcalde en funciones, Arturo Torró, y la ovación por parte de los asistentes a esta sesión de investidura y pleno de la constitución de la nueva corporación municipal, que si no ocurre nada... Ahí ya los concejales socialistas. Concejales socialistas. Quieto, Morán, Picornei. Vamos a ver a Picornei. Liduina Gil. Y la futura alcaldesa, también la tenemos en pantalla, Diana Morán. Diana Morán y el PSOE. Unas caras que chocan, Enrique, con las que veíamos el día de las elecciones, tras los resultados. Sí, recordemos, son los peores resultados del Partido Socialista en Gandía. Y a pesar de ello, la señora Morán va a poder conseguir la alcaldía en virtud, recordemos, de ese acuerdo entre Més Gandía y también Ciudadanos va a dar el voto favorable para que señora Morán pueda ocupar el cargo de nueva alcaldesa de Gandía. Ella misma reconocía una... Tenemos ahí los concejales de Més Gandía, precisamente, Anuel González, Aliza Izquierdo, Laura Morán, Lorena Milbaques. Decía Enrique que ella misma, un gesto vale más que mil palabras, con esa cara, ese sentimiento, trasladaba a esa decepción y parece paradójico que ahora, bueno, pues pueda conseguir con el apoyo del resto de concejales la investidura como alcaldesa. Pero bueno, los pactos postelectorales... Así es, incluso a nivel autonómico es posible que haya pesado todo lo que ha ocurrido en Valencia, etc., para, de alguna manera, pues decantar la balanza por un lado u otro. Son casi las 12 del mediodía, de una manera puntual, puntualidad británica, podríamos decir, de alguna manera. Parece que todo está preparado para que arranque esta sesión plenaria. Ahí vemos al señor secretario municipal. Nahuel González, señor Muñoz. Hemos estado hablando esta semana, Enrique, que quizá la generalitat, la presidencia por la generalitat, ha sido un poco el cromo, el cromo para diferentes ayuntamientos. Y posiblemente, Joan Ribó, con la alcaldía de Valencia, pues aquí se da paso al Partido Socialista. Ahora, son detalles que se nos escapan porque... No sabemos cómo pueda acabar la legislatura, evidentemente. Sabemos cómo pueda empezar, pero se abren las puertas a inestabilidad. Hablamos de tres formaciones, incluso, por qué no, una futura posible moción de censura o también puede dar lugar a un gobierno estable. Ya veremos exactamente cómo marcha la situación. Dependerá mucho del tema de la deuda. Ya el señor Ciro Palmer lo comentó. En cualquier caso, si no se llegan a soluciones en este tema, que era el tema estrella que comentaba el señor Palmer, es posible incluso que, según dijo él, estoy repitiendo sus palabras, pueda pasar incluso a la oposición. Sí, de hecho, el próximo 23 de junio, el alcalde, en funciones, todavía anunció que tenía una citación. Había atendido la petición el Ministerio de Hacienda. La veremos. Escuchamos al secretario. Empieza el acto como tal. Bon dia, gracias. Sigueu todos bienvenidos, señores y señores. Bon dia a todos. Sigueu bienvenidos a esa casa y a aquest acte. El objecte de la presentación es procedir a la constitución del nuevo Ajuntamiento de la Ciudad a la vista dels resultats que van produir el pasado día 24 de maig, data en que es van celebrar las elecciones para renovar la totalidad de los miembros de las corporaciones locales. El procediment de constitución de la Junta de Conformidad con la legislación electoral vigente implica la realización de los trámites següentes que voy a anunciar y que será el orden del día que se seguirá en el desenvolvimiento de la sesión. En primer lugar se constituirá la mesa de edad formada por regidores electos de mayor y menor edad y a continuación los nuevos regidores electos procederán al juramento promesa del cárrec utilizando la fórmula legalmente prevista de acatamiento de la Constitución A continuación, después, tendrá lugar la Constitución propiamente dita de la Corporación Municipal y finalmente, sin interrupción, se procederá a la elección de la alcalde de la Ciudad y al juramento, alcalde o alcaldesa de la Ciudad y al juramento del seu cárrec Abans que res, se procederá a elegir la certificación de la Junta Electoral de Sona que es dona per reproduída y que consta en el expedient, como todos los señores regidores conocen Bé, aleshores, anem a emprendre, a hacer el acte lo más ordenado posible Passem al primer punto, que es la Constitución de la mesa de edad y de acuerdo con el que dispone l'article 195 de la Ley Orgánica del Regidor Electoral General que he llegit breument, per al que siga de compliment Les corporacions municipales constituïsen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions Llevat que s'hagués presentat recursos Se sent? Se sent? Se sent? Gràcies El punt 2 de l'article estableix que en aquests fills constituís la mesa de edad integrada per triars del major a menor edat i presents en l'acte actuant com a secretari el que li parla, que és el que és el secretari general del ple de la corporació 3. La mesa comprovarà les credencias presentades acreditacions de personalitat que consten en l'expedient i després ja realitzada l'operació anterior la mesa declararà constituïda la corporació si concorren, com és el cas, la majoria absoluta ha estat present tot el nombre legal de membres de la corporació En cas contrari celebraria, que no és el cas perquè n'hi haurà curt en el moment que estan presents la totalitat dels regidors electes Bé, passem doncs ja havent de procedir-se a la constitució de la mesa de edad es requereix als senyors per una banda Joan Muñoz Crespo i Lídia Morán Baró que respectivament són les persones que han d'ostentar el càrrec de president i vocal de la taula d'edat i aixina en este moment per a que puguin jurar o prometre el seu càrrec i incorporar-se a la taula que és la que organitzarà i dirigirà tota la sessió hasta que siga la nova corporació elegida pregunte, demanant-se al senyor en primer lloc al senyor Joan Muñoz jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho prometo Senyora Lídia Morán li formule la mateixa pregunta jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho prometo Moltes gràcies Podem, si són tan amables passar a formar part del seu de la taula Bé, a continuació ja té la paraula el president de la Mesa Declaro oberta la sessió de preconstitució de l'Ajuntament de Gandia i té la paraula el senyor secretari per tal de comprovar que els regidors i regidores han sigut correctament acreditats Molt bé, gràcies Bé, d'acord amb el que diu l'article 75-5 de la llei 7-85 de règim local s'establissin una sèrie d'obligacions formals que cal acreditar per part dels senyors i senyors regidors electes abans de la presa de possessió Com a secretari del ple puc certificar que aquests compliments i obligacions legals de declaració de béns i activitats han estat fidelment complimentades i que obre en la secretaria en aquest expedient una certificació a tal efecte Per tant, acreditat pel secretari general del ple el compliment de les obligacions legals que fa a les declaracions de béns i activitats de regidors i regidores electes així com les relatives a possibles causes d'incompatibilitat se procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució per la qual cosa s'invita els senyors regidors a posar-se en peu un per un i se'l sol·licita el senyor secretari procedisca a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa perquè cada regidor electe responga individualment ha de respondre si ho jura o si ho promet Bé d'acord amb el que ha ordenat la presidència d'acord amb el que estableix l'article 108.8 de la llei orgànica del règim electoral general en el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus carres els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució així com complir els altres requisits previstos en les lleis que ja hem donat constància d'això Aleshores com a secretari general del ple costa acreditar aquesta circumstància i a continuació formule la pregunta formularé la pregunta una única vegada per favor formularé la pregunta rituària que estableix la llei de jurament o promesa i aniré nomenant les persones per a que el Sancen el seu escom puga acceptar el càrrec Bé Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora han lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat en primer lloc li prefàs la pregunta al senyor don Ciro Vicente Palmer Pasqual Sí ho juro Gràcies a continuació la mateixa pregunta li formule expressament al senyor don Xavier Josep Rodenas Mayor per a les nostres filles per a la defensa per a la defensa i la dignificació del patrimoni i la cultura sí ho promet perquè així ho mana la llei A continuació li formule la mateixa pregunta a la humildad senyora doña Liduvina Gil Climent Sí ho prometo senyora doña Ángels Pérez Alartes Sí ho prometo senyor don Miguel Ángel Picornell Canut Sí ho prometo senyora doña Diana Morant Ripoll Sí ho prometo continuem continuem nomenant al senyors i senyors regidors a continuació se li fa la mateixa pregunta a la senyora María Cristina Moreno Borràs Sí lo juro A continuació la mateixa pregunta al senyor don Andrés Puig de la Muela Sí lo juro Señora María Pilar Gavilá Crespo Sí Euchule Señor don Antonio Abad Rodríguez Señora Doña Elisabeth Moreno Salom Sí lo juro Señor Don Antonio Don Antonio Rodríguez Aparisi Per Gandía I sobretot I sobretot I sobretot per el grau Sí Euchure Aparisi El senyor Doña Marta Doña Marta Doña Marta Chafer Hiner Sí Euchure Aparisi Senyora Doña María Emilia Climent Boix Sí Euchure Señor Don Vicente Gregori Acosta Sí Euchure Señor Señor Don Víctor Soler Beneito Sí O Jure Aparisi Eñor Don Arturo Torrochisbert Aparisi Molt bé Continuem amb l'acte Estan presents Estan presents Els 25 de 22 de la corporació Si permeten Anem a continuar amb l'acte Moltes gràcies Estan presents els 25 regidors de la corporació I havent pres tots ells possessió dels seus càrrecs Queda constituït el nou ajuntament A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde de la ciutat Per la qual cosa té la paraula el senyor secretari Amb l'oixecte d'explicar el procediment de l'elecció Bé, en aquesta segona part fonamental de l'acte que mos convoca avui Hem llegit ja l'article 196 de la llei orgànica electoral I que estableix que en la mateixa sessió de constitució de la corporació Es procedirà a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el procediment següent Que ve tassat per llei Poden ser candidats tots els regidors que encapçaven les seues correspondents listes No n'hi ha hagut constància de cap renúncia Per tant, són els candidats al carrer d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia Per les respectives formacions polítiques Els següents, don Arturo Torrotxisbert Doña Diana Morán Ripoll Doña Lorena Milbaques Faus I Don Ciro Palmer Pascual L'apartat B d'aquest article estableix que si algú d'ells Obté la majoria absoluta dels vots del regidor Serà proclamat immediatament alcalde Recorda que el nombre de vots són 13 Dona a test que la corporació està constituïda per 25 membres L'apartat C d'aquest precepte estableix com a fórmula subsidiària Que si cap d'ells obté la dita majoria És proclamat alcalde el regidor que encapçale la llista Que hagi obtingut major nombre El nombre més gran de vots populars en el municipi de Gandia En cas d'empat, que no és el cas, es resoldria per sorteig Consta en l'expedient la certificació de la proclamació de la Junta Electoral On figuren fefaentment tots els vots que han obtingut les diferents candidatures Per al suposi que s'establirà aquesta segona possibilitat prevista per la lluita I el sistema de votació serà el de votació secreta Tots els senyors regidors i regidores disposen ja de les seues corresponents paperetes de votació On hi figuren els noms dels candidats a l'alcaldia En ser cridats pel senyor secretari Cada regidor i regidora anirà posant-se en peu I depositarà el seu vot dintre del sobre en la urna que els serà oferida a l'efecte Per tant, comença la votació, senyor secretari Vaig a cridar dels senyors regidors i regidores Molt bé, en aquest moment sí que demana als senyors i senyors regidors Que comproven que en la carpeta que tenen Tenen el nom corresponent a cada un dels candidats possibles Que encapçaran els diferents llistes I un sobre per a poder introduir Garantint el dret del vot Per a poder introduir la votació a tal efecte I per motius de simplificar l'acte Farem com altres vegades Que l'ordenança passarà en la urna A mesura que jo vaig a fer la crida del nom de les persones El regidor o regidora introduirà el seu vot Farem el mateix en tota la corporació I en acabant vindrà a la taula presidencial, a la mesa I faran votació en últim lloc El president i la vocal Sense interrupció a continuació Obriré la urna El senyor president llegirà els vots I farà el recontent als efectes legals oportunes El sistema de votació està d'acord en l'article 103 Del reglament orgànic del ple municipal Aprovat per aquest ajuntament I es començant sense més trámics A lo que és la votació Per a la elecció de l'alcalde de la ciutat de Gandia En primer lloc Pot depositar el seu vot el senyor Per favor El senyor Firo Vicente Palmer Pasqual Gracias A continuación Le corresponde meter el vot Al senyor Xavier Josep Ródenas Mayor Vota A continuación Señora Alicia Izquierdo Sese Vota Señor Nahuel González López Vota Señora Laura Morant Peiró Vota Señora Lorena Milbaques Faust Vota A continuación Señor José Manuel Prieto Part Vota Vota Señora Liduvina Gil Climent Gràcies Señora Per favor Señora Ángels Pérez Alarte Vota Vota Señor Miguel Ángel Picornell Canut Vota Señora Diana Morán Ripoll Vota Vota A continuación Tenen el dret de votar Señora María Cristina Moreno Borràs Se me ha ficado difícil Se lo te ha ficado difícil Vota Señor Don Andrés Puig de la Muela Vota 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 Señora Doña María Pilar Gavilá Crespo Si pot arribar en la urna No caiga Por favor No, si es per vostè Vota Vota Señor Don Antonio Abad Rodríguez Vota Vota Senyora Doña Elizabeth Moreno Salom Vota Senyor Don Antonio Rodríguez Aparís Vota Senyor Don Guillermo Barber Fuster Dona el meu vot al legítim vencedor de les eleccions municipals Arturo Torre Continuem Si són tan amables Si són tan amables Gràcies Gràcies Continuem L'acte de la votació té que no interrumpres A continuació té el dret del vot de la senyora Marta Xafer-Giner Per favor, silenci, és l'acte de la votació Vota Senyora Doña María Emília Climent Bois Vota Senyor Don Vicent Gregori Acosta Vota Senyor Don Víctor Soler Beneito Vota I senyor Don Arturo Torrotxis Ver Vota A continuació Gràcies 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 Tal com ha anunciat al principi de l'acte La votació conclou En la votació dels membres de la mesa Que hasta este moment són els que dirigissin l'acte I voten en aquest sentit Primer la senyora Lídia Morán Baró Per favor Vota I per últim vota el president de la taula de la mesa Senyor Joan Muñoz Crespo També vota Bé Una vegada fet la votació Procedir sense més demora A obrir en la taula presidencial El resultat de les votacions El president Com en qualsevol procés de votació Anirà estragant els sobres I així en veu alta Per favor La papereta de la persona que estigui votant Que siga objecte Estava presentada Per això Doncelo Doncelo Senyora Diana Morán Ripoll 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 Senyora Arturo Torrochis-Bert Senyora Diana Morán Ripoll Senyora Arturo Torrochis-Bert Senyora Arturo Torrochis-Bert Senyora Arturo Torrochis-Bert Senyora Diana Morán Ripoll Senyora Arturo Torrochis-Bert 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 Señor Arturo Torrotchis-Bert. Señora Diana Morán-Ripoll. Señora Diana Morán-Ripoll. Señor Arturo Torrotchis-Bert. Señor Arturo Torrotchis-Bert. ¿Vos vales 25? ¿Vos luz 0? ¿Axtlació 0? ¡Riana! 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 por favor, por favor, si son tan amables sí, por favor muchas gracias muchas gracias, continuamos la votación se ha hecho, por favor continuamos en el resumen de las votaciones computados los votos emesos el resultat es el següent votos emesos, 25 votos vàlids, 25 votos nuls, 0 abstencions, 0 votos a favor del senyor Ciro Palmer-Pasqual, 0 votos a favor de la senyora Lorena Milbaques-Faus, 0 votos a favor de la senyora Diana Morán-Ripoll, 13 i votos a favor del senyor Arturo Torró Gisbert, 12 per tant queda elegida i proclamada alcaldessa la senyora Diana Morán-Ripoll a qui demana que responga aquí un moment a la que se li demana que responga a la següent pregunta per favor silenci senyora Diana Morán-Ripoll accepteu el càrrec d'alcaldessa de Gandia per la qual heu estat elegida per la corporació municipal? sí, accepte aplausos 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 el càrrec d'alcaldessa de Gandia d'alcaldessa de Gandia el càrrec d'alcaldessa de Gandia d'alcaldessa de Gandia no ha colocado la medalla como toca en estos momentos parece que finalmente la propia Diana Morán se... bueno, el señor Muñoz ha colocado la medalla aplausos y ahí está el señor Muñoz vuelve con la vara de mando ahí tiene la vara de mando de la ciudad aplausos señor Muñoz anunciaba ayer a un medio lo publicaba a las provincias en un twitter que no iba a darle en caso de que Arturo Torro fuera el elegido alcalde la vara de mando, Enrique hasta ayer no estaba claro el propio Muñoz decía que no que no iba a otorgarle la vara de mando si así era elegido Arturo Torro Diana Morán con los símbolos acreditativos que le otorgan de alguna manera es un símbolo evidentemente de de lo que es ser alcaldessa de la ciudad vuelve una alcaldesa decíamos una mujer a ostentar este cargo después de un paréntesis en el que el señor Orengo estuvo dos legislaturas como alcalde señor Torro una legislatura Gandía vuelve a contar con una alcaldesa de alguna manera recupera la herencia de la señora de la señora Frau Promet del Estado. Gracias. A continuación, gracias. Continuamos en el acto. A continuación, la nueva señora alcaldesa davant la taula procederá a imposar los atributos a los señores regidores. En el cual efecto, como secretario, les cridaré para que no se reban. Sí, yo creo que sí. Señor Don Ciro Vicente Palmer Pascual. Gracias. Muchas gracias. 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 señora Morán. Laura Morán. Gracias. 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 Buen gran día. Gracias. Gracias. Dar el gestor de attendimento? hasta el gesto de, la señora Morán con el de la señora Milbáquez que un gesto de responsabilidad es lo que respecta su asamblea que ha decidido que sea así que se le vote a la señora Morán ha dado su voto como no la.. a la decisión que había otorgado la asamblea. Esta misma mañana a las 10 y cuarto tenía lugar esa asamblea. Otra de las jóvenes. Precisamente estaba en la mesa de edad. Lidia Morant, la narradora. Muchas Morant, por los que vemos aquí, el apellido Morant. Estamos hablando de Laura Morant, Lidia Morant, Diana Morant. Don José Manuel Prieto Part. Y nuevas caras. José Manuel Prieto. Coto de los hombres. Se une al gobierno. Texto de complicidad entre la número uno y José Manuel Prieto. Una menos veinte. Le recordamos, desde las doce menos cuartos, estamos ofreciendo en directo, desde Tele7 de Safor, este pleno de constitución de la nueva corporación de Gandía y sesión de investidura de la nueva alcaldesa. En este caso, se lo adelantábamos antes de lo que es la sesión plenaria. Señora, doña Lidia Morant va a ser la nueva alcaldesa. Así ha sido y en estos momentos está otorgando los símbolos agritativos a cada uno de los concejales. Y desde ahí, otra de las veteranas, la señora Liduvina Gil. Caralte de alegría porque no había nada seguro, Enrique. Gracias, señor Don Joan Muñoz Crespo. En la puesta del Partido Socialista en esas primarias que, finalmente, la señora Morant se hizo con el puesto de secretaria general. Otro de los nuevos, Joan Muñoz. Presidente de la Mesa de Edad hace precisamente unos minutos y que le ha otorgado la vara de mando a la nueva alcaldesa. Ha coincidido dos miembros de la Mesa de Edad del Partido Socialista, Joan y Lidia Morant. Y semblante serio también el de Miguel Ángel Picorné y Enrique. Tiene una gran responsabilidad a partir de ahora este nuevo gobierno. Gracias, señor Don Joan Muñoz. Sí, un plan de ordenación que ya aseguró el exalcalde ahora que, sobre todo, venía de la deuda del PSOE. Tiempo habrá, pero evidentemente asuntos como, por ejemplo, el futuro parque acuático que ha montado el señor Toro durante la campaña no será posible con este nuevo gobierno. Asuntos como la preservación de la Playa de la Huir, que sí, era uno de los asuntos prioritarios para Mesa de Edad, incluso se tocó por parte del Partido Socialista como una necesidad. Va a tener que darle forma, darle que eso se convierta en una realidad. Pico Orneli, uno de los nuevos también, como apuntábamos anteriormente. El periodista vinculado a esta casa, al grupo Radio Gandía, Miguel Ángel Picorné, todo un histórico del periodismo, un decano del periodismo en Gambia. Proyectos, decías, Enrique, que han avalado a más de 14.000 personas que ahora ven que de repente se esfuman porque no toma posesión el partido al que habían votado. Tenemos también en pantalla, hace un momentito, cargos de confianza como el señor Javier Rex, el coordinador general de asuntos de la alcaldía, el señor Penalba y otros tantos que precisamente cesan con, a partir de ahora, en el nuevo gobierno, evidentemente, va a juntar con otras cosas. Señor Don Andrés Puig de la Muela. Trato diferente de unos y otros en la imposición a los concejales, ahora ya de la oposición. Andrés Puig. El respeto en todo momento ha presidido esta sesión, eso es de agradecer, evidentemente ha habido reivindicaciones por parte de unos y otros, pero el respeto ha sido máximo y lo que comentábamos es siempre muy de agradecer. Porque recordamos otras sesiones plenarias en las que no ha sido así, precisamente. Esperemos que termine así también, Enrique. Esperemos que termine también así. Pero de momento normalidad. Como decían los parlamentos de los portavoces, que ahí puede que se jalea un poco el ambiente. Aunque se me dene la lengua en esos momentos, pero por lo menos que quede en un gesto democrático, de diálogo, de parlamento y se quede, evidentemente. Señor don Antonio Abad Rodríguez. Salón de pleno repleto, Enrique. Entendemos evidentemente que estos apoyos no han sido un cheque en blanco ni muchísimo menos. Estarán sujetos a un acuerdo que de momento no ha trascendido los portavales ni muchísimo menos, pero que iremos conociendo a lo largo de las próximas horas. Evidentemente les iremos informando y va a ser necesario limar asuntos que de momento están sobre el papel. Ahora falta evidentemente concretarlos. Veremos este tripartito si es capaz de dar forma a todos estos asuntos que quedan pendientes. El y Moreno. Recordemos, sobre todo la deuda, el principal caballo de batalla con el que habrá que lidiar y conseguir liquidarla o por lo menos que vaya menguando para que de alguna manera ciertos sectores, como comentábamos el señor Palmer, de ello ha hecho gala durante toda la campaña y ha reiterado una y otra vez que es necesario reducirla. Esperemos que este asunto, por el bien de la ciudad, vaya tomando forma. No sabemos si por el camino que en su momento tomó el Partido Popular, que recordemos la senada que viene a hacer vista esa reunión en Madrid o por otra vía, aunque difícilmente tal como está el asunto pueda tener otra vía que no sea una solución con ayuda por parte del Estado. Quizá la chenarita no ahora con el Partido Socialista. Exacto. Los dos... También está bastante mal en lo que es el aspecto económico, pero bueno, se abren puertas. No sabemos si se cierran de momento otras, pero la señora Morán tiene un difícil proyecto. Señor Don Guillermo, Barber, usted. No va a salirse de Gambia en este asunto, sobre todo, y cómo no también de otros asuntos, como es la cuestión de crear empleo o por lo menos propiciar políticas para que esta cuestión vaya reduciendo el número de pagados en la ciudad. Esperemos si el apoyo de Chimo Puig y finalmente ese invertido presidente de la Generalitat. Guillermo, que recoge en un gesto, ha recogido en una caja la medalla. Había muchos gestos, evidentemente, por la situación que hemos comentado. Algunos han jurado, otros han prometido. Al principio, me se han día, ha dejado a uno de los concejales, promete tal cuestión. Pero bueno, salvo en la bancada, que va a formar el nuevo gobierno, Ciro Palmer, ninguno ha jurado, solamente Ciro. Solamente Ciro. Enrique, también son gestos por parte de la bancada del Partido Popular, ya no de mal perder, sino un poco de engaño, por lo que hablábamos de esta semana, que al parecer ha presionado, según algunas fuentes, mucho, muy mucho, el Partido Socialista para desalojar al PP. Y lo ha conseguido, ha conseguido convencer a Ciro Palmer, que había asegurado y asegurado que se votaría a sí mismo. Bueno, y también a Més Gandía. Como decía Enrique, les iremos desvelando a lo largo de esta semana a qué acuerdos han podido llegar para que se haya podido producir este cambio. Nos ha pillado a los medios también de imprevisto comentario de Emi, que no podemos escuchar. Otra de las veteranas aquí en el Ayuntamiento de Gandía, en Emi. Señor, don Vicente Gregori Acosta. Todos los medios esperando ya poder entrevistar, haciendo, evidentemente, las fotos de rigor en un primer plano, para que, de alguna manera, todos aquellos oyentes, lectores, etc., puedan después conocer exactamente qué es lo que ocurrió en esta sesión plenaria. Nosotros, la recordamos, desde las 12 menos cuarto, en directo, estamos realizando una retransmisión de esta sesión plenaria. Señor, don Víctor Soler Benito. Las fuerzas del orden, con la misma, porque no haya empezado su bien, con la misma. Dicen Gregori, acababa ahora, queda Víctor Soler, número dos. Que ha dado la enhorabuena a Diana Morant. Respeto máximo, aunque no por ello caras de impotencia por el hecho de haber sido la fuerza más votada y que presida ahora el ayuntamiento, el Partido Socialista, con los resultados, los peores, de Gandía. El número dos del Partido Popular. De llegar ahora el turno al señor... Mi señor, don Arturo Torrochisberg. El hasta hace unas horas, alcalde de Funciones. Y el que se perfilaba hasta hace unas horas, nuevo alcalde de Gandía. Pero a último minuto, le han arrebatado en los despachos a Arturo Torro, la alcaldía de la ciudad. Arturo Torro, que pasa a ser ahora el cabeza de la oposición. Cortavoz, de hecho, él será siempre un inicio, creo. Si no me equivoco, las palabras... Víctor Soler, pero... Quizás las zonas se han cambiado, ahora conoceremos... Y Arturo Torro como... ...quién es la persona que... ...como portavoz del Partido Popular. Si se puede. Si se puede, se está oyendo en el salón de pleno. Bueno, y desde aquí también, desde esta casa también darle la enhorabuena a la nueva alcaldesa de Gandía, Enrique, por supuesto. Evidentemente, como no, como puede ser de otra manera. A Diana Morán, desde Tele7-Safor. La vemos ahí ya presidiendo este pleno. Con satisfacción. Tienen la paraula que regidores y regidores que han encapsulado o que representen cadascuna de las candidaturas electorales. Señor Ciro Vicente Palmer Pascual, portaveu de Ciudadanos. Es la paraula. Y empiezan los parlamentos, Enrique. Escuchamos primero a Ciro Palmer, de Ciudadanos, la llave de gobierno. ¡Curta! 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 ¡ señoras y señores. Buenos días. Quiero comenzar mis palabras con el recuerdo a tres personas que tuvieron responsabilidades en este ayuntamiento. A Vicente Palmer Ripoll, último alcalde democrático antes de la guerra civil, elegido por unanimidad por el Cura y que fue mi abuelo. A Vicente Palmer Terrades, concejal de este ayuntamiento en la primera legislatura de 1979 por objetivo Gandía después de la dictadura y que Paradojas de la Vida se encontró en muy parecidas circunstancias con las que hoy me encuentro yo con Ciudadanos y que fue mi padre. Al primer alcalde después de la dictadura y que tuvo que gobernar con un consistorio formado por siete partidos distintos, siendo para mí un ejemplo de diálogo, consenso, honradez y austeridad en la gestión con unas formas que hoy yo quiero recuperar, que nos honra hoy con su presencia Juan Román Catalá y que es mi tío. Desde Ciudadanos vamos a trabajar para recuperar el ayuntamiento, para el pueblo, que no existan distinciones por raza, sexo, religión, clase social o afiliación a partido político alguno. Todos somos ciudadanos de Gandía y se gobierna para todos. Como decía el rey en 1975, que nadie piense que su causa será olvidada, pero que nadie espere ningún privilegio. A mis compañeros de corporación les pido que hagamos lo que decía hace ya algunos años un sabio alcalde de Benirredrá. Cuando el carro está hundido en el barro, si cada uno estiramos en una dirección... A ver, demane calma y respete al Parlamento de un representante público. Como decía el rey en 1975, que nadie piense que su causa será olvidada, pero que nadie espere ningún privilegio. A mis compañeros de corporación les pido que hagamos lo que decía hace ya algunos años un sabio alcalde de Benirredrá. Cuando el carro está hundido en el barro, si cada uno estiramos en una dirección, no saldrá. Pero si lo hacemos todos en la misma dirección, seguro lo sacaremos. La democracia es la virtud de vivir en la discrepancia. La responsabilidad es, por tanto, del Gobierno y de la oposición, a partes iguales. Seamos esforzados y generosos para buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Gandía se merece ese esfuerzo y, si me lo permiten, creo que lo espera. Nuestro mayor esfuerzo consistirá en reducir la deuda municipal mediante un sistema de economías de racionalización, así como promover la creación de empleo. Desde ciudadanos seremos leales a la Constitución y a las instituciones democráticas. Exigiremos y trabajaremos por la total transparencia de la gestión y de la institución. El Ayuntamiento es la casa de todos y para todos. Y nosotros somos sus trabajadores. No escatimaremos esfuerzos para estar a la altura de la confianza que los gantienses nos han dado. Hay que levantar las alfombras, sacudirlas y no volverlas a poner. Como valencianos y en esta España multicultural promoveremos el respeto a las lenguas y símbolos oficiales, así como nuestras tradiciones, señas de nuestra identidad. Dice una pintada en un muro de una calle de esta ciudad. Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el món coneixerá la pau. Eixa es la nuestra lluita. Moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora Lorena Milbaques, portaveu de la candidatura Més Gandia. Molt bon dia a totes i tots. Avui s'enceta una nova etapa en la història de la nostra ciutat. Que siga fructífera dependrà de totes i tots els que seiem així i que hem obtingut la representació popular. Més Gandia volem traslladar el nostre agraïment als ciutadans i ciutadanes que han dipositat en nosaltres la seua confiança i volem dir-los que no els defraudarem. Que treballarem, com hem fet fins ara, en plena dedicació i sense descans per millorar la qualitat de vida dels gandians i les gandianes i per retornar a la nostra ciutat el prestigi que es mereix. Treballarem fidels als nostres compromisos electorals per aconseguir una ciutat que anteposi les persones a qualsevol altra consideració, que aposte per la sostenibilitat, per l'economia productiva, per la cultura, per la identitat, per la transparència en els afers públics. No serà fàcil. La particular composició d'este plenari ens obliga al diàleg, ara més que mai. Però més Gandia, la Unió de Compromís, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i ciutadans i ciutadanes, sabem que és això, ja que hem estat capaços de vestir des de la diferència un projecte comú que la ciutadania ha sabut valorar. De sis minuts, Gandia tindrà un nou govern, però no serà ja un govern amb majoria absoluta, que no escolte el que opina la gent. Hem viscut una legislatura convulsa, marcada per la polèmica, per l'enfrontament permanent, per insults, per amenaces, per actuacions judicials que han culminat, com tots sabem, en un espectacle últim que ha tornat a posar-nos en el centre d'atenció de l'estat espanyol d'una forma intolerable. Les eleccions han volgut que avui quatre grups polítics estiguem representats en este consistori i que tinguem el repte davant nosaltres de triar el proper govern de la ciutat. Durant estos dies hem mantingut converses, tant amb el Partit Socialista com amb Ciudadanos, per analitzar quines han d'estar les nostres prioritats. I hem coincidit en la necessitat d'una regeneració, una necessitat de canvi que ara es posa en marxa i que parteix de buscar un plantejament polític comú i sobretot unes línies bàsiques que guien aquest procés regenerador que nosaltres exigim. Sembla que no importa per a res el què i que únicament es parla del qui. I no és així. Que farem els propers anys com gestionar el caos d'un ajuntament en bancarrota és el repte que avui agafem els regidors i regidores de Més Gandia. I cap certent de bona gana. Des de Més Gandia ens comprometem a treballar conjuntament per aconseguir un canvi a Gandia, però no un canvi de cares per a fer les mateixes polítiques. Volem un canvi radical en la forma i en el fons, que a dia d'avui no s'ha posat amunt la taula. Per això, reiterem la crida al Partit Socialista i a Ciudadanos a complir la nostra, la seua paraula pública i fer valdre esta oportunitat per posar fre a les polítiques especulatives i clientelars, als enxufismes i amiguismes, a la depredació i destrucció del territori, a la primacia de l'interès d'uns pocs en detriment de l'interès de tots, a la falta de transparència i a la desfeta econòmica. Com hem vingut advertint des de fa dues legislatures, l'agònica situació econòmica municipal a que ens han dut els uns i els altres ens obliga més que mai a instaurar el trellat i a saber destriar allò realment important, tot i que quede merament aparent. Des de Més Gandia ho tenim ben clar. Hem de prioritzar les persones i retornar-les la il·lusió perduda per començar a construir la Gandia que volem. Una Gandia on probablement no capiguen les grans obres faraòniques ni les ocorrències més o menys divertides dels darrers governs municipals. Però sí que hi ha una ciutadania que prenga el protagonisme i se senta raonadament feliç. I això no serà possible si no aconseguim que retorne el diàleg i el consens. Si no aconseguim que la paraula, el raonament i no el crit i l'insult siga l'eix de les nostres relacions polítiques i l'ensenyore d'esta sala de plenaris i dels despatxos. Nosaltres, com sempre, ens posem a disposició de qui vulga participar per aconseguir eixos objectius. I ho fem amb humilitat, amb honestetat, conscients que totes i tots som necessaris. Però advertim també des d'ara que combatrem amb totes les nostres forces i amb tota la contundència de que sigam capaços el menor indici de retorn de les velles polítiques i formes del passat. Estes recents eleccions han suposat un trasbals en el panorama polític valencià i han castigat, per fi, comportaments inapropiats i indignes. Ha arribat el canvi a la immensa majoria de les institucions valencianes, entre elles la Generalitat i la Diputació de València. Amb nosaltres, ara sí, tindrem un paper actiu. I anunciem també que posarem a disposició de la ciutat la nostra capacitat d'interlocució amb elles perquè Gandia tinga el que li pertoca com una de les ciutats més importants del nostre país. Com a portaveu de Més Gandia, vull transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. Estem convençuts que les coses ja no seran com abans, però, per si de cas, advertim que no ens tremolarà la mà a l'hora d'alçar-la per prendre la decisió més adequada en cada moment, per molt dolorosa o traumàtica que puga semblar. Avui, els cinc regidors de Més Gandia, hem votat una candidatura diferent a la nostra, davant d'una situació d'emergència social com l'actual, per compartir la responsabilitat del govern. Volem així que s'inici una etapa de diàleg amb la resta dels grups polítics del Consistori per arribar a consensos. Buscarem punts de trobada per a la regeneració política, per canviar les coses a la nostra ciutat. Un canvi de govern que treballarem dilluns mateix, plantejat amb temps, calma i, sobretot, contingut. Diana, nosaltres hem posat, com sempre, el trellat i la responsabilitat. Esperem que esta vegada poseu vosaltres l'honestetat. La ciutat no dona tres oportunitats i pot ser a nosaltres tampoc. I per finalitzar, tres missatges. El primer, vull fer un agraïment públic a les dues persones que m'han acompanyat i m'han precedit sentats en aquestes mateixes butaques i que han sigut els meus grans mestres en això de la causa pública. Josep, Facún, gràcies per haver deixat la vostra petjada en mi i en aquesta ciutat, des del govern i des de l'oposició. També heu demostrat que no tots els polítics són iguals, que hi ha gent honesta i humil, que ens preocupa l'interès general de les persones, lluny de buscar beneficis personals o partidistes. Espera, com a mínim, poder deixar el llistó tan alt com vosaltres l'heu deixat. El segon, per a les meues companyes i companys de grup que s'estrenen tots com a regidores i regidors, enceteu i encetem una etapa apassionant a les nostres vides, en la qual, d'una banda, tindreu l'honor de representar part del nostre poble i, d'una altra, la responsabilitat de prendre decisions que els afecten. Vull demanar-vos que tant una cosa com l'altra l'exerciu amb un somriure valent i amb la dignitat que pertoca. Gràcies per ser com sou, gent autèntica, fidel i honesta, i gràcies per permetrem estar al vostre costat. I, finalment, a la resta de companys i companyes del Consistori, desitjar-vos bona sort a totes i a tots en la vostra tasca. Siga la que siga. Ens tindreu al vostre costat, sense escletxes, per treballar pel bé de la ciutat, però educadament i contundentment en contra si us desvieu d'aixos objectius. Moltes gràcies. Té la paraula José Manuel Prieto Part, el portaveu de la candidatura del Partit Socialista. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyors regidors, autoritats, senyores i senyors, bon dia. Per a qui els parla, jo faig, en nom dels meus companys del grup municipal socialista, és un honor immens poder adreçar aquestes paraules des del Saló de Plenaris de l'Ajuntament, conscient que esta veu no és la nostra, sinó la suma de moltes altres, que són les vostres voluntats les que ens han dipositat l'esperança en el nostre treball. I que este camí que avui encetem és el de moltes mans amb un mateix designi, el desig de donar-vos veu i el de no defallir per a no defraudar-vos. És un honor immens, una responsabilitat immensa també i és un motiu d'orgull. Per als qui som gandians, per als qui xafem cada dia a la ciutat i ens seguim enamorant dels seus racons, resulta apassionant poder treballar per convertir-la en un espai d'oportunitats, en este moment tan difícil d'emergència, fent realitat el lema que resa a l'escut de la nostra vila, de llum inacabable i pedra blanca. Així rellueixen les teues obres. Un lema que ara que tanta gent pateix, ara que tanta gent ens mira, esperant que fem que les coses bones passen, és tota una declaració d'intencions. Si per alguna cosa se'ns coneix, és per l'empenta cívica, per la consciència col·lectiva de voler ser millors cada dia, de fer grans i bones coses, però fer-les junts, per un esperit de superació capaç de llegar a les generacions futures un espai millor encara que el que trobarem. Diu el poeta valencià universal, Vicent Andrés Estellers, que hi haurà un dia que no puguem més i llavors ho podrem tot. Quan ens calia que la paraula, que la poesia tornaren en un moment d'incerteses, quan al futur se li ha posat cara de passat, avui és aquest dia en què ho podem tot. Hem tancat una legislatura dura i difícil, no sols pel que ha passat així dins, sinó i sobretot pel que han passat els que no miraven cap així i els que estan més enllà d'aquestes parets. La voluntat dels gandians se'ns ha posat així i ara ens correspon, amb tota la generositat i tot el treball que siguem capaços de proporcionar, començar a canviar les coses perquè la vida dels nostres veïns pugui tornar a ser més digna. La política que fem, l'opció i els valors de l'opció a la qual representem, era i continua sent donar veu als qui lluiten per seguir sent front a tots els que continuen estant. No és una missió fàcil i no té en dia els reptes més senzills. Tots sabem els problemes perquè els hem descrit a la perfecció. Amb la mesura que siguem capaços, les solucions han de vindre del que va dir tanta gent a les urnes. El primer missatge era que calia un canvi en la forma de governar, una manera nova de fer les coses. Toca correspondre a aquest missatge amb il·lusió, evitant que la decepció, la queixa o la compaença limiten la nostra capacitat per a governar per a tots o il·lusionar tots els dies com el primer. Ens elegiren per ser valents, no per a governar la misèria dels somnis que no van poder ser, sinó per transformar amb valentia i de baix cap a dalt els designis de la fatalitat i convertir-los en esperança. Amb humilitat i generositat, i sabent que en una democràcia representativa els pactes no són sols possibles, són legítims. En estos temps de canvis, no sols canviaran els discursos o els escons. Estaria bé que començaren a canviar els xestos i amb ells les mocions, els decrets, les ordenances. Gandia és la ciutat del pacte, de l'acord, del consens des del dissens. I els nostres regidors vos diem que hem de recuperar-lo. No es poden entendre la ciutat ni la política blaus contra roxos, els uns contra els altres. No es pot fracturar Gandia entre els bons i els dolents en funció de com pensen o a qui votaren. Gandia es mereix alguna cosa més. Cal començar des de ja a tendir ponts, a recompondre tot el que ha quedat fracturat, a fer que la gent s'entenga i que l'acord, des de la discrepància, no sols siga imprescindible, sinó també habitual. No hi ha urgència més clamorosa. I com en el poema de Martí i Pol, a tots nosaltres se'ns compromet públicament la vida. De totes les urgències pendents, la més important és la de ficar ordre en esta casa, alçar les catifes i obrir les finestres, recuperar la paraula i la llum, tornar a mirar a les persones i d'ací a quatre anys poder mirar els ciutadans als ulls amb la confiança que les seues urgències han estat resoltes. Haurem de posar en marxa l'economia local, evitar que els nostres joves, joves com jo, seguixquen marxant i fer que no hi hagi mai més ningú sense res a esta ciutat tan digna i tan brillant. Però faríem bé... Però faríem bé en començar a recuperar la paraula conscients que és més el que ens ha unit que el que ens continua separant. Cadascú conscient del seu paper, cadascú conscient del que ha passat fins a situar-nos en el dia d'avui. Faríem bé en començar a entendre que és el moment de la justícia i no de la venjança. Gandia la durem endavant sols entre tots. Nosaltres, que res tenim, no prometem més que tot el treball, la il·lusió i especialment la necessitat de vore'ns cada dia en la mirada dels qui estan a l'altre costat. A això ens comprometem els regidors socialistes, junt a la nostra alcaldessa Diana i amb la lleialtat, els socis de govern, companys de viatge. Tractant tots els ciutadans per igual, per no decebre mai, per ser sempre la veu dels que confiaren en nosaltres per seure on seiem. I per això, com deia Pedro Cerolo, necessitem ser forces polítiques de la certesa. Amb eixes urgències, amb eixes urgències, amb estos propòsits, recordem amb humilitat qui ens ha ficat així, qui som i d'on venim. I som una nova generació amb noves formes de fer política. Per acabar, faig meu un poema de Miquel Martí i Pol. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per a viure-la. Posem-nos d'en peus altra vegada i que se senta la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolte. I en acabat, que cadascú es vestisca com bonament li plagi i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Bona legislatura i bona vesprada. Té la paraula el senyor Arturo Torrotxis-Bert, portaveu de la candidatura del Partit Popular. Senyora Diana Morán, senyora alcaldesa, primero que nada, mi más sincera felicitación. Yo tenía otro discurso, pero bueno, creo que por causas del guión todos entienden que tengo que hacer otro. Y este otro que tengo que hacer, pues lo voy a improvisar porque no tenía ánimo de escribir otro discurso. Y con eso, con eso, no quiere decir que no acate las reglas democráticas. Usted, señora Diana Morán, permítame que se lo diga, ha sido la gran derrotada en las elecciones y es hoy... ¡Gracias! No lo digo... No lo digo... No lo digo... No lo digo... No lo digo con acritud. Lo digo simplemente con números en la mano. Y con números en la mano, usted, señora Diana Morán, es realmente la que ha perdido las elecciones del 24 de mayo. Pero... Pero así... Pero... Así... Así es la democracia y así, sinceramente, desde este grupo que represento quiero darle mi más sincera en hora buena. Yo me quedé esperando su felicitación, pero yo sí que hoy se la doy porque este es el juego democrático. También... 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 señora Diana Morán, le voy a desear más cosas. Le voy a desear que no tenga el calvario de legislatura que ha tenido este exalcalde. Le voy a desear... le voy a desear le voy a desear que los plenos vuelvan a lo que era la legislatura pasada cuando su antecesor era alcalde. Plenos, tranquilos, se guardaban las formas. Y le voy a desear de verdad, con todo el cariño del mundo que sé que a usted no le gusta, que tenga usted una gran legislatura. Tranquila, paciente, porque será buena para usted, para sus compañeros, para nosotros y para el público que venga. Cuando yo asumí, cuando yo asumí, cuando yo asumí yo estoy tranquilos que yo estoy acostumbrado a este jaleo en todos mis plenos, yo estoy entrenado. Yo sí que quiero decir que cuando llegamos por mayoría absoluta, primera mayoría absoluta de la historia democrática de Gandía, encontramos una ciudad económicamente destrozada, aquello sí que estaba destrozado, hasta el punto de que hoy sigue en el plan de ordenación y siguen intentando resolver la deuda que nos dejó sus antecesores. Yo me brindo, señora Diana Morán, señora alcaldesa de Gandía, acompañarla al Ministerio de Economía para, si usted tiene bien, resolver el plan de ordenación. Estaré encantado por Gandía, por sus ciudadanos y ir con la alcaldesa de Gandía de la mano. Hemos rebajado mucho déficit, mucho, muchísimo, queda mucho por rebajar y apelo a usted, señora Lorena, apelo a usted a que siga rebajando el déficit porque mucho me temo que sus compañeros no están habituados a eso y por eso le digo siga usted en ese trabajo que ha dicho que va a estar expectante. Es importante bajar el déficit, es importante que esta ciudad siga como va y que realmente vuelva donde ahora mismo está y no pierda el tren en datos económicos, en datos de paro y cómo está funcionando. Y mire, y solo ya para terminar quiero decir primero a los compañeros de la bancada socialista enhorabuena, enhorabuena. A la señora Diana Morán repito, enhorabuena y mi apoyo y el de mi grupo. A la señora Lorena, señora Lorena, yo quiero hacerlo aquí públicamente, la señora Lorena y el señor Facún, pero ahora no está el señor Facún, la señora Lorena, ha sido una política de talla, de talla. porque estando en las antípodas de las ideas que yo represento, ha guardado siempre el respeto, la compostura y la educación. Y por eso, desde aquí, mis compañeros, les damos las gracias. cosa que por desgracia no hemos encontrado en la bancada socialista y espero y aseguro que en esta bancada van a encontrar como siempre el respeto al silencio, a los turnos, a la alcaldesa y a los representantes sean del partido que sean. Y al señor Palmer, al señor Palmer, señor Palmer, usted sabe que hemos hablado estos días con mucho respeto, yo sé por qué ha cambiado, yo lo sé. Hace poco me lo han dicho, no hace ni 10 minutos, yo lo sé, se lo diré, yo lo sé y usted sabe que saldrá por qué ha cambiado el voto. Pero, quiero dedicarle, señor Palmer, estas palabras que ayer mismo se dijeron usted a un periódico, ayer. El señor Palmer ha asegurado a este diario que mañana se votará a sí mismo y ha dicho que el honor de su apellido y de la traductoria política de su familia está por encima de todas estas maniobras y que su conciencia le dicta su proceder. yo, señor Palmer, con toda la estima y respeto que le tengo y le voy a tener, quiero decirle que no me gustaría estar en su conciencia. pero también pero también señor... 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 señor Palmer, no se fíe de esos aplausos que son el aplauso del oso y vienen todos del PSOE. No se fíe. Y también le voy a dar, señor Palmer, le voy a encomendar y creo que si todavía le queda dignidad para aguantar ese término, quiero, quiero, señor Palmer, nosotros aquí hemos honrado la bandera y los signos valencianos como nunca. Como nunca. Y ahí hemos introducido hemos introducido cambio a Valencia, cae problema. Am introduit esto es mi sino. Señora alcaldesa, ¿podría decir que sí puedo hablar? ¿A los que han llamado Judas a Ciro o a los que le aplauden? A los que usted quiera. Guarda el orden. Bueno, señor, bueno, no pasa nada. Señor, señor, Ciro Palmer, aquí vamos a discutir muchísimo. Yo no sé el tiempo que estaré o no estaré porque yo soy de los de la renovación. Pero, señor Palmer, usted tiene mucho trabajo en lo que le he dicho de los signos de identidad porque en su bancada son todos, todos, contrarios a los signos que usted profesa o profesaba y que profesamos en esta bancada y la mayoría de los ciudadanos de Gandía. Al igual, señor Ciro Palmer, tiene usted que hacer valer esa condición, esa condición, señor Palmer, que este grupo también ha introducido con la mayoría católica de esta ciudad. Usted la tiene que hacer valer. Por eso, le deseo mucha suerte y a los ciudadanos de Gandía. Amoré, por favor, un poco de orden, por favor, un poco de orden. ¿Podemos también estar en la sala? Muy bien. Bueno, y ahora ya sí que quiero decirles que hoy, evidentemente, no es el mejor día para la bancada popular, pero sí que tenemos que estar contentos porque realmente somos los que hemos ganado las elecciones que no es el mejor día de Gandía. ¡Así que tenemos no es el mejor día, por favor, pero no es el mejor día de suerte. Y tenemos que ir, salir hoy a la calle con la cara bien alta. Tenemos que tener claro que la mayoría de los ciudadanos de Gandía han dicho Partido Popular. Y esto hay que reconocerlo. Y yo hoy salgo de este salón de plenarios, hoy salgo de este salón de plenarios sin la vara de mando, pero con la dignidad y el cariño de Gandía. Gracias. 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 Lo han fet en períodes de prosperidad y también en momentos difíciles y convulsos. Y, sinó, en estas circunstancias, Gandía ha tirado en adelante, gracias a las gandianas y los gandianas, en independencia de los encertes y los errores de sus gobernantes. Así ha sido. Así ha sido. Y estoy convencida que así será también a partir de hoy. Res no descubrís si les digo que continuamos en medio de la crisis. Más de 8.000 gandianas y gandianas están registrados en las listas de la TUR buscando un lloc de trabajo que no les llega. Y si lo hace es temporal y mal pagado. Y así es muy difícil tener una vida digna que es el mínimo que un ésser humán hauria de tener así y en cualquier otro lugar. Muchos de nuestros ciudadanos todavía pierden su casa en no poder pagarla. Muchas familias lamentan que sus hijos o filles se hagan de exiliar a l'estranger para intentar tener el trabajo y la vida dignas que ellos y sus padres sí van poder tener así a Gandía. Quina frustración más grande para los padres y para los hijos. Quantes personas cada vez más, joves, veis, famílies senceres, han de recórrer a la caritat para poder menjar o para poder vestirse en esta Gandía de la que todos declarem sentirnos tan orgullosos. Quants emprenedores i quantes pymes estan amb l'aigua al coi i, a més, l'administració no els paga els que els deu. Estos són els indicadors d'una crisi, subjectes a dades i a les estadístiques. Però el que ja no és tan fàcil de mesurar és la crisi de valors i de confiança que du aparellada la crisi i la insensible gestió que de la crisi s'ha fet en esta ciutat. Per això vos dic, alt i clar, en la primera ocasió que tinc per a parlar-vos com a alcaldessa, que sabem que els problemes que hem de fer front des d'aquest moment són reals, molt reals i molt nombrosos. I no serà fàcil resoldre'ls, ni serà fàcil ni ho podrem fer en poc de temps. Però no vull que ningú tinga cap dubte. El nou govern que avui enceta Gandía amb esta sessió d'investidura no tindrà un altre mal de cap que resoldre'ls. I ho intentarà fer sense que els ciutadans que no els han creat hagin de fer més esforços del que poden per pagar les conseqüències de les decisions conscientment equivocades d'uns altres. Senyores i senyors, avui ens hem reunit així i hem decidit escollir l'esperança per damunt de la por i l'amenaça. Perquè hem escollit el propòsit del bé comú i l'acord per damunt del conflicte i de la discòrdia. Ha arribat el moment de proclamar la fi de les falses promeses que creen frustració. La fi de baralles interessades que fa pitjor l'exercici de la política. La fi de la persecució ideològica, del despotisme i del nepotisme que han sufocat la vida política a la nostra ciutat. I han de passar a ser vicis del passat, desterrats per treballar tots junts i de veritat per les persones. Con tant encertadament, al meu entendre, escriu la catedràtica de literatura Agustina Pérez, de qui mi honra la seu amistad, Este país cainita y de trincheras poco dado al diálogo sereno tendrá que cambiar. Las elecciones del 24 de mayo han dejado un mensaje claro por parte de la ciudadanía. Se acabaron las mayorías absolutas que solo traen oscurantismo y prepotencia y corrupción. Se acabaron las decisiones unilaterales, los manejos y las maniobras antidemocráticas para ocultar información a la oposición. Las urnas han gritado claro que queremos un gobierno para nosotros y con nosotros. No queremos que gobiernen sin nosotros y para ellos. El que els acaba de decir es mucho más que una cita. Es toda una declaración de intenciones de esta alcaldesa que quiere ser de todos, que piensa posar en práctica desde el primer minuto de esta nueva legislatura municipal que estén estrenant en este solemne acte. I això passa per tornar a desenvolupar la cultura dels pactes, que són l'essència de la democràcia. Sí, sense dubte. I per tornar a posar en práctica la cultura de l'explicació i del diàleg. Perquè també és l'hora de col·laborar amb qui tant a sovint erròniament, capficats com estem en les nostres trinxeres partidistes, considerem l'adversari i acceptar de bon grat les seues propostes i, de pas, desterrem la desqualificació i l'insult. L'hora del sossego frente a la crispación que nos aplasta, escriu la catedràtica, és el que les gandianes i els gandians reclamen i esta corporació municipal i este ajuntament necessiten. Pactar, senyores i senyors regidors, exigeix de l'exercici de saber escoltar i de la capacitat intel·lectual d'entendre. Fer-vos d'eix exercici de desenvolupar l'esmentada capacitat intel·lectual ho tenim al nostre abast. Els nostres conciutadans, que van reclamar en les urnes el canvi que Ciutadans, Més Gandia i el Partit Socialista, els oferíem durant la campanya electoral, o no hagueren entès que cap de les formacions no ens posàrem d'acord sent majoria en este plenari per a posar-los una alternativa al govern del Partit Popular. Ni ho hagueren entès ni ens hagueren perdonat que, tant única i exclusivament en les nostres mans, hagueren sigut primer els tacticismes partidistes que les persones que tant han reclamat en els nostres discursos quan els demanaven el vot per carrers i places. I més quan coincidim a considerar que Gandia està en una situació d'emergència econòmica, social i ètica que reclama de gestos compromesos i de passos endavant valents i inapel·lables. Vull agrair en aquest punt la responsabilitat i l'alçada de mires de representants de Ciutadans i de Més Gandia i de les seues assemblees perquè posen els interessos generals de Gandia i de tots per damunt dels legítims interessos de les seues respectives formacions polítiques. Vull que sàpiguen... Vull que sàpiguen que tenen en mi una persona que va correspondre'ls amb la mateixa lleialtat i generositat amb què vostès han permès la investidura que donarà pas a un govern plural i igualitari que suposa la verdadera regeneració democràtica que se'ns reclama. I permeten també a vostès que públicament agraïsca del suport unànim que qui els parla ha tingut i té dels seus companys del partit i del grup municipal socialista. Com dic, este no serà un govern personalista ni excloent. A Gandia s'està conformant avui un govern obert a tots aquells que vulguin participar en ell, però baix la premissa de la lleialtat, de la responsabilitat, del diàleg i de la confiança. Un govern es reitera que governe amb el poble i per al poble. Per això, de les primeres mesures que proposarem en este nou govern serà la d'encarregar una auditoria als funcionaris municipals per conèixer l'estat econòmic real de l'Ajuntament de Gandia. I a partir d'ahir, contar-los als ciutadans com estem i decidir entre tots què fer i com fer, amb transparència, sense res que amagar, amb responsabilitat i amb participació. Mirem on mirem, hi ha molt per fer. L'estat de l'economia exigeix actuar amb audiència i rapidesa i amb talent negociador amb altres administracions superiors. També per ajudar a combatre la desocupació comptant amb els que creen llocs de treball, les empreses i els que també ens poden ajudar a crear-los, la universitat. Tornarem a apostar pel coneixement i per la innovació en un territori i en una ciutat i comarca que sempre ho ha sigut de gent innovadora i emprenedora. Treballarem per a tornar a posar la cultura en el lloc que li correspon, perquè la cultura no és una despesa, sinó més bé tot el contrari, una inversió que genera riquesa i ocupació. Posarem en valor el nostre patrimoni natural convertint-lo en un aliat del progrés econòmic i social, protegint-lo i fent-lo sostenible, públic i responsable. Indústria, comerç, turisme, agricultura, pesca, esport... Esta ciutat ho té tot i cal potenciar les nostres fortaleses i treballar per revertir en fortaleses les nostres debilitats. Senyores i senyors, tenim molts reptes per davant. Actuem amb generositat, amb alçada de mires i amb enginy. Podem comptar amb nous instruments, però el nostre èxit també depèn de vells valors, però més actuals que mai. De valors com ara l'esforç, l'honradesa, el xoc net, la tolerància i la lleialtat. De debò crec que necessiten tornar a ells. Com deia Martí i Pol, i comentava el company José Manuel Prieto, cridem qui som i que tothom ho escolte, que tot està per fer i tot és possible. El que ara se'ns exigeix és la responsabilitat de saber que tenim unes obligacions contretes amb tots i cadascuna dels gandians i les gandianes. Assumim de bon grat que res no hi ha més satisfactori com l'entrega total a una tasca que sabem difícil. Fem-ho totes i tots els que avui estem en este saló de plenaris representant els nostres conciutadans. Fem-ho per Gandia. Moltes gràcies. Gràcies. Salsa la sesió. Salsa la sesió plenaria. Salsa la sesió. Lidia. A nuestro compañero Juanjo Pérez va a intentar poder coger a cabo de los protagonistas. Las palabras de la alcaldesa de Gandia, de la nueva alcaldesa de Gandia, de Diana Morant. A ver si nuestro compañero Juanjo Pérez puede recoger esas primeras impresiones. Se va a proceder en primer lugar la foto de rigor, la foto de familia. Muchos mensajes que vamos a ver durante estos próximos cuatro años. ¿Qué ha de sí? ¿Qué queda afuera? ¿Qué queda adentro? Y una incógnita que no ha querido despejar, Arturo Torró. Que ha sido el único que ha improvisado su... Y ha explicado por qué exactamente. Era más que evidente. Ha tenido que improvisar el discurso. Hasta la noche de ayer tenía otro discurso el de alcalde de Gandia y ha tenido que improvisarlo. Un discurso de dentro... Bé, hoy en setemps una etapa que pretén allunyar-se de la foscor viscuda en la última legislatura. Som un grup de tres forces les que han investit una nova alcaldia i que van encetar un nou govern dedicat a solventar els problemes de les persones amb molta transparència, amb una regeneració democràtica clara i que han fet un exercici de responsabilitat deixant fora el que ens separava per a unir-nos tots en aquests propòsits comuns que són les necessitats de les persones. És un dia d'alegria. Ha guanyat la democràcia. Ha guanyat el que demanava Gandia a les urnes. I per tant, sols puc estar agraïd a tots els companys que m'han recolzat en aquesta investidura i felicitar-nos per a aquesta nova etapa que segur que serà pròspera per a Gandia perquè la farem en companyia dels gandians i les gandianes. I bon port, molta sort a tots i ens veiem en aquest trajecte i llarg camí que serà difícil però té gent amb moltes ganes de treballar per a les persones. Ha costat i que no ha estat possible fins a l'última hora? Ha costat perquè estem parlant de tres formacions polítiques que clarament van dir des del primer dia que era necessari un canvi urgent en aquesta ciutat perquè estem en un moment d'urgència econòmica, social però també ètica. Els últims episodis coneguts per tots que ens han posat de nou en el mapa de protagonitzar casos d'investigació per fets corruptes ha sigut jo crec que el detonant que ha fet que aquestes tres forces deixaren de costat del que ens separa i amb moltíssima generositat sobretot vull agrair la generositat de Ciutadans i de Més Gandia hagin apostat per em vestir-me però per conformar aquest govern unit que necessita aquesta ciutat. Diana, s'ha parlat? La seva companya Lorena Mipa la tindrà de mi. Hau parlat en algun moment de compartir l'alcaldia dos anys per a uns dos anys per a altres? De moment m'hem vestit aquesta alcaldia avui i la legislatura és molt llarga però en principi no té per què fallar i no té per què canviar. De totes maneres ja ho he dit el discurs està molt lluny del personalisme. L'alcalde al final és una figura simbòlica però serà el cos del govern i ahir estarem tots serà molt plural i a més n'hi haurà molta equitat i igualtat per a treballar junts i còmodes i que tots puguin aportar en el grau que la ciutadania els ha demanat a cadascuna de les forces. Suposo que treballareu perquè no siga una altra vegada una legislatura de crispació. Sí, clar. Això ens ho hem demanat ens ho hem de demanar tot i cadascú a nosaltres mateixa però sobretot la ciutadania ha rebutjat majories absolutes i per tant ha demanat diàleg ha demanat consensos i això ha de deixar de banda la crispació indubtablement. Què li diguem a Ciutadans ara, Diana? A Ciutadans a Ciutadans els diguem que sabem que estan passant-ho mal sabem que l'oportunitat nova que demanen per a fer que la seva vida siga digna és legítima i per tant els seus problemes són els nostres mal de caps i anem a atendre-los. Eren les paraules des de la nova alcaldessa de la ciutat de Gandia Diana Morant anem a continuar buscant protagonistes perquè avui no sols l'alcaldessa la que té que parlar anem a buscar més protagonistes en aquest cas anem a buscar si trobem el que avui serà d'una manera o altra el cap de l'oposició de moment no el veiem passem a veure si trobem a la que una de les que ha apoyat que ha recolzat en este cas que se investira a Diana Morant anem a buscar anem a buscar a Ciro Palmer a veure que és el que ens conta des de el seu punt de mira el seu posicionament un momentiu continuïna nuestro compañero Juanjo Pérez intentando recordar más protagonistes no hay declaraciones pero ¿por qué no hayan declaraciones, Ciro? No hay declaraciones ¿por qué aspecto? ¿por qué motivo? Bueno, hay que compartir un poco todo lo que está ocurriendo en el día de hoy No tengo nada que decir lo lamento pero no tengo nada que decir ni quiero decir nada porque creo que no es el momento de decir nada Bueno, pues respetem gracias respetem lo que ha dit Ciro Palmer no hay declaraciones en el día de hoy no sabemos esa posición porque se ha adoptado y vamos a ver si encontramos ahora Lorena Milbaques eso es un auténtico río de gente unos abrazanse abrazanse otros bueno en cara de circunstancias vamos a ver qué es lo que dice Lorena Milbaques No ha sido una decisión tampoco rápida ha sido una decisión yo creo que valorada saonada compartida por la gente y bien y nosotros a partir de así a partir del dilluns comencem a trabajar y comencem a trabajar humildad y sobre todo responsabilidad Entonces confirma usted que ha sido el cambio de voto de ciudadanos anunciado ayer ¿el que les ha hecho a ustedes reconsiderar esta doña su postura? A ver y había una situación yo creo crítica en estos momentos porque nosotros ya lo han dicho pero nosotros el mejor gobierno era un gobierno presidido por más grandía porque la gente que no partía y exclusivamente de las personas representadas al gobierno y bien yo creo que era lo más evident que nosotros volíamos gobernar esta ciudad pero también es cierto que davant de la posibilidad de que confirmada que Ciudadanos votara al Partido Socialista Es quedaba en las nuestras manos la responsabilidad. Y yo creo que hemos sido valents. Hemos agafado esa responsabilidad por donde tocaba. Y a partir de ahí trabajaremos de valent para que, torne a repetir, la gente siga la que duran las políticas de este Ajuntamiento. Un partido solo no puede durar las rendas de este Ajuntamiento. L'hemos de durar entre todos. Y si el diálogo y el consens del cual se ha hablado hoy así no continúa produciendo, esta candidatura podrá replantejar muchas cosas. ¿Ha sido unánime la votación de la Asamblea de ustedes esta mañana o ha habido dudas? No, no. Ha hagut gent que ha pensat diferent. Hi havia opinions per a tots els gustos. Allí la gent jo crec que ha pogut parlar amb total llibertat. Cada un hem expressat què és el que pensàvem i què és el que volíem. Jo crec que aquesta és la manera de ser d'aquesta candidatura. Una manera de ser que escolta la gent, que té en compte les opinions de la gent i que moltes vegades, per damunt de les opinions polítiques de qualsevol de representants, sap treballar amb això que la gent li demana. I jo crec que això s'ha de reconèixer també. I jo no sé si queda bé o queda mal que ho diga jo mateixa, però jo crec que aquest esforç l'han de reconèixer, la ciutadania l'ha de reconèixer, perquè hem sabut prioritzar l'opinió de la gent per damunt de les opinions dels partits. Ho parlant en algun moment de compartir l'alcaldia en un parell d'anys per a cadascú o s'ha quedat simplement tal com està ara? No, vam estar plantejant també en un moment donat la possibilitat de poder compartir l'alcaldia, però Ciudadanos ens va manifestar la negació a poder compartir l'alcaldia. Ciudadanos ens va dir que mai ens votaria a nosaltres i que per tant votaria el Partit Socialista sense cap tipus de xec a canvi. I per tant nosaltres ahir, clar, havíem de valorar, havíem de parlar, havíem de decidir i això és el que hem fet, hem valorat, hem parlat, hem decidit i jo crec que hem pres una decisió honesta, humil i amb responsabilitat, amb molta responsabilitat que espero que puguem dur endavant de la millor de les maneres. A partir d'ara una té torn de reunions per a, bueno, d'una manera o altra repartir les exiduries. Sí, a partir del dilluns ens posarem a treballar de valent en quin és el govern que volem, quines són les condicions d'aquest govern que volem i, bueno, i ja parlarem més avant de què és el que hi ha i què és el que no hi ha. Sí que hi ha una cosa molt bàsica que nosaltres hem fet, que és abans d'este plenari, signar un acord de mínims, un acord de mínims, unes línies roges que Més Gandia té i que no van a ser traspassades, un acord de mínims que el Partit Socialista ha signat també, conjuntament amb Més Gandia, i per tant entenem que anem a poder parlar-ne i anem a poder dialogar-ne d'una manera oberta i d'una manera honesta. Si això no es produeix, doncs bé, en parlarem més abans. Moltíssimes gràcies. Bé, eren les paraules de Lorena Milbaques, ja hem vist, no podem, en este cas, aconseguir les paraules d'Arturo Torró, pareix ser que se n'ha anat ja a sa casa, i, ògicament, darrere d'haver-se trobat en esta situació pràcticament d'ultimíssima hora. És el moment de tornar la conexió a nostres compañers Lidia i Enrique per a que passen un tifinal seixina o creguen convenient. Sí, hem conecido els protagonistes, alguna de les impresions dels protagonistes, en este cas el únic que ha declinat la invitació de Tele7 a fer declaracions, el senyor Ciro Palmer, que parece, Lidia, que no ha correspondit del mateix modo amb altres medios, no? No, els espectadors igual no s'han dado cuenta, però apareixen en el Fondo Ciro Palmer con Carmen Berzosa, con la COPE, no entendem esta real reacció, fue a los primeros que llamamos, a los primeros protagonistes que... él fue uno de los primeros protagonistes a los que llamamos el Día del Especial en elecciones y en todo momento le hemos dado cobertura en todos los espacios de esta casa, de Tele7 Saffor y del grupo Radio Gandía. Bueno, que declina la invitación, o sea, hacer declaracions en los medios de comunicació, podíamos llegar a entenderlo, cada uno respetamos su decisión, pero bueno, nos sorprende que, sin embargo, a otros medios, al parecer, sí haya ofrecido declaraciones. Unos parlamentos... Lidia, Enrique, ¿me escucháis? Unos parlamentos en los que... Lidia, Enrique, ¿me escucháis? Sí, escuchamos a Juper. Bien, pues parece ser que ha cambiado de día, Ciro Palmer sí que quiere hacer declaraciones. Ciro, continúas sin querer hacer declaraciones, cuéntanos, ¿por qué este motivo o cuéntanos qué es lo que piensas sobre este acto? El acto ha estado bien, ha estado como muchos actos, pero son decisiones del partido y disciplina de partido. Y os pido, por favor, que no me insistáis, porque es que estos dos o tres últimos días que he pasado, no se los doy a pasar a nadie. La verdad es que no ha sido una decisión nada en absoluto fácil, y os pido, por favor, que no insistáis, y ahora tendremos tiempo de hablar y de comentar cosas, pero este momento no es precisamente un buen momento para mí. Y os pido que me entendáis. Gracias. Bueno, pues de nuevo, de nuevo ha reiterado que no quiere hacer declaraciones. Primero nos había dicho que no, luego, posteriormente, que sí, y ahora de nuevo se ratifica en que no. Adelante, compañeros. No sabemos si sí o si no, un paso para adelante, uno para atrás, pero en cualquier caso, el señor Ciro Palmer ha dado su parecer ante estos micrófonos, y por lo menos es de agradecer en ese aspecto, aunque no haya dicho finalmente nada. Sí, finalmente, como dices, Enrique, agradecemos al menos esas impresiones, visiblemente afectado, Ciro Palmer. Sí, evidentemente, la situación en algunos chillidos y demás puede no ser del todo agradable, aunque era previsible también que se encontrara con una situación como esta. En cualquier caso, estábamos comentando, Lidia, el tema de los parlamentos, la cuestión de la deuda. La deuda va a presidir, de alguna manera, todo lo que es la legislatura. También lo comentaba la señora Milbaques. Es decir, esto no es un cheque en blanco, hay que ganárselo. Realmente hay que tener que haber un cambio, no un recambio. Veremos exactamente en qué queda esta cuestión. Cuatro años por delante, que esperemos por el bien de Gandía que fragué y se llegue a una solución en asuntos tan importantes como es la cuestión de la deuda. De hecho, hemos escuchado a Arturo Torro, Enrique, que tendía la mano a la nueva alcaldesa de Gandía, Diana Morán, para acompañarla al Ministerio en esa cita, suponemos, del 23 o posteriores que pueda haber, para revisar ese plan de ordenación que también contiene la deuda a proveedores. Pues, señoras y señores, tal y como les habíamos dicho al inicio de este programa, estamos hablando que ya son casi las dos de la tarde, la una y cincuenta y dos. Tal como les habíamos adelantado, Diana Morán ya es alcaldesa de Gandía y con ello va a proseguir el Partido Socialista gobernando esta ciudad tras ese paréntesis de cuatro años de gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. En cualquier caso, nos espera por delante cuatro años de legislatura en que va a ser necesario, más que nunca, el diálogo y el consenso. Esperemos, como decíamos, por el bien de la ciudad, que todos los políticos que nos representan en este tiempo, tanto en el gobierno como en la oposición, sepan estar en altura, Lidia. Sí, Enrique, pues es momento de despedirse, como decías, y de reiterar desde esta casa del TTL7 la enhorabuena a todos los concejales que desde hoy forman parte de la Corporación Municipal y, como no, por supuesto, lo hemos dicho antes a la nueva alcaldesa de Gandía, Diana Morán. También, como no, agradecer la labor de nuestro compañero Juanjo Pérez y de todo este equipo técnico que ha hecho posible esta retransmisión en directo. Y, como no, también a ustedes, agradecer especialmente su atención e interés por estar ahí, en un día histórico para la democracia local. Un saludo y hasta pronto. Gracias por ver el video.